Es un balance muy positivo, llevamos ya 40 años colaborando con vosotros y, bueno, esperamos seguir colaborando bastantes años más. Esperemos que no quede ahí, sino que la Vuelta a Asturias vuelva a recuperar lo que fue hace unos años, que tenía más etapas, con mejor participación y, bueno, creo que la organización está trabajando en ese sentido y ojalá lo logréis. No es fácil porque el maillot nuestro suele ser un maillot también de escapadas, pero, bueno, viendo el ciclismo actual, pues puede pasar cualquier cosa, o sea que ojalá sea así y que gane el maillot nuestro, pues gane el general también. Somos también el diario oficial, hacemos un amplio despliegue tanto de profesionales como de medios para cubrir el evento y que nos sigan todos. Gracias. Gracias.